Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Recuerden que esto es para prevenir el cáncer. Por aquí tenemos leche de almendra, tenemos cúrcuma, tenemos brócoli y tenemos la hoja llamada keto. Esos son los cuatro ingredientes que van a necesitar para hacer este remedio todos los días y bebérselo en ayunas. Le voy a dar un tí fabuloso. Cuando usted se tome un remedio casero para X enfermedad, tiene que tomárselo en ayunas para que le funcione 100% y tomárselo en las mañanas preferiblemente. Pues le voy a enseñar paso por paso cómo lo voy a preparar para que ustedes lo hagan en su casita. Continuamos. Ok mi gente, por aquí ya tengo picada y la estoy lavando la hoja keto y el brócoli. Es lo que necesitan lavar. Para hacer este remedio casero. Este remedio casero tienen que prepararlo todos los días nuevos. Es decir, no pueden hacerlo por mucho. Tienen que hacer nada más que se van a tomar ese día para mejor funcionamiento en el cuerpo. Por aquí estoy lavando todas las hojas de keto más el brócoli. Yo estoy usando tres ramas de keto grande y estoy usando un brócoli grande también. Pues ya ustedes saben, continuamos. Ok, el primer paso vamos a coger la leche de almendra y lo vamos a poner por la mitad. Esto no necesita agua señores. Ok. Miren la cantidad de leche que le estoy echando al vaso de la licuadora para que más o menos tengan una idea. El segundo paso, vamos a echarle la hoja de keto a nuestro batido. También le estoy echando el brócoli. Ok, mi gente. Aquí hay tres ingredientes ya que es el brócoli, hoja de keto y la leche de almendra. Ahora voy a proceder a echarle un cuarto de cuchara de la pequeña de tumer, puede decir de cúrcuma. Continuamos. Ok, mi gente. Por aquí le estoy echando un cuarto de cuchara pequeña de cúrcuma o turmeric, como le llaman a nuestro batido. Por el próximo paso va a ser ahora licuarlo. Continuamos. Ok, mi gente. Ya terminamos de licuarlo. Ahora lo vamos a colar. Recuerden, estamos usando brócoli, hoja de keto, cúrcuma y leche de almendra. Este remedio, compártanlo para que muchas personas se sanen en el mundo, porque es muy bueno. Se los recomiendo. Le va a curar muchísima enfermedad dentro del cuerpo. Esto no lleva agua, solamente la leche de almendra. La leche de almendra que yo compré, la estoy usando. Es leche de almendra, 100% leche de almendra. No tiene sabores, nada por el estilo. Ok, mi gente. Miren, usé un brócoli, usé tres ramas de hoja de keto, usé media cucharadita de cúrcuma y usé tres cuartos de leche de almendra. Este es el resultado para que ustedes se lo vayan a beber todos los días. Recuerden, tienen que hacerlo solamente la cantidad que se van a tomar ese día. No tienen que hacerlo por mucho para que les dé mejor resultado cuando se lo tomen. Tómenselo con el estómago vacío. Miren que lindo se ve este jugo verde. Lo voy a probar para que ustedes lo hagan en su casita. Todos los productos que yo usé en este remedio casero que les estoy presentando, lo pueden conseguir en cualquier supermercado. No son difíciles de conseguir y tienen un precio asequible, es decir, no son caros. No tienen excusa para hacer este video o este jugo casero que les estoy mostrando. Háganlo y dénselo a cualquier persona que ustedes conozcan porque es muy bueno, se los recomiendo 100%. Como siempre les digo, suscríbanse a mi canal Rafael Quiñones, denle like y compartan el video. Se toman esto un vaso por un mes todos los días sin mancar. Y ustedes verán como su salud cambia, me van a dar la gracia una y otra vez. Que la pasen bien, como siempre les digo, suscríbanse a mi canal Rafael Quiñones, denle like y compartan el video. Una sugerencia para ustedes, mis seguidores. Pueden visitar mi otro canal en YouTube, se llama Fin de Semana Hablo. Tiene un pajarito amarillo. Cuando lo vean, se pueden suscribir, se lo voy a agradecer con mucho amor. Y que la pasen bien. Será hasta la próxima. Bye bye.